Esto que acaba de ocurrir con la supuesta declaración del presidente Luis Abinader llamando plagas a los motoristas o esta supuesta manipulación de sus declaraciones me resulta muy interesante en la línea de tiempo de los últimos días porque ustedes recordarán, ya que está muy reciente, que el presidente Leónel Fernández dijo que tenía un arma secreta para ganar las elecciones y en aquel entonces me dije, bueno, pero él lo que va a hacer es de alguna manera manipular la tasa del dólar para que suba en dos o tres días, tiene que ser eso pero ahora vemos un asunto traído por los pelos porque en el video se puede apreciar claramente que el mandatario habla de placas y a quien se le ocurrió hacer pasar la palabra placa por plaga ciertamente todo aquel que tiene un vehículo cuando ve un motorista tiene que actuar de inmediato a la defensiva el prejuicio, pero no un prejuicio endógeno sino un prejuicio que se da porque hay muchos motoristas no lo serán todos, pero hay muchos que tienen una forma desafecta totalmente desaprensiva de conducirse en las calles pero bueno, entonces se pinta el tema como que el presidente le llamó plagas eso suscita una consternación cientos de motoristas se lanzan a las calles aunque no dude usted que unos cuantos de esos motoristas no sean más que activistas espontáneos a sueldo a sueldo de un único pago pero de cara a la opinión pública y a algunos motoristas ajenos al asunto que cuando se les dice que el presidente les llamó plagas pues entonces ya usted sabe ahora bien esto evidentemente se está capitalizando pero la rentabilidad no se le está sacando a Danilo Medina la rentabilidad o el beneficio político de esto vamos a hablar claro lo está sacando Leonel Fernández el mismo que dijo hace pocos días que tenía un plan secreto para ganar las elecciones ¿es este el plan? me pregunto yo tomar declaraciones del presidente Luis Abinader y voltearlas a como de lugar para sacar algo polémico es muy revelador aquí la línea de tiempo de cara al hecho porque el tema como tal explota el viernes pero la semanal fue el lunes ¿ustedes saben lo que significa eso señores? eso significa que durante dos o tres días en algún departamento de Funglode audiovisual estaban revisando de arriba a abajo la semanal del presidente Luis Abinader buscando y buscando algo que manipular no encontraron nada hay que decirlo por lo visto porque si ese es el resultado de esa pesquisa hay que llegar a la conclusión de que no encontraron nada entonces no encontraron nada y lo único que lejanamente encontraron que podía bueno dijo placa ahí dijo placa 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 ¿qué vamos a hacer con eso? plaga placa me suena a plaga motorista y si decimos que él dijo que los motoristas son una plaga eso fue eso no fue más de ahí pero este hecho no se recuerda algo que en efecto pasó en el año 2012 cuando teniendo las elecciones ganadas a Hipólito Mejía le sacaron de abajo unas declaraciones en las que él afirmaba que las amas domésticas se apropiaban sin consentimiento de los dueños de hogar de los salamis los embutidos el salmón lo que apareciese en la nevera y los dos puntos que bajó Hipólito Mejía y que necesitaba imperiosamente para para mantenerse por encima del indiscutible 50 más 1 y ganar las elecciones los perdió o sea y se le sumaron por default al candidato en aquel entonces Danilo Medina ¿por qué esto resulta interesante? porque es entonces evidente que Leónel Fernández está desesperadamente buscando copiar la fórmula de Danilo el único detalle es que en aquel entonces Hipólito si dijo eso Hipólito dijo eso pero Luis Abinader hay que decirlo en honor a la objetividad él no dijo plaga él dijo placa haciendo alusión al trabajo que le costó a este gobierno hacer que los motoristas andasen con placas a la hora de transportarse ya sea para uso personal o ya sea para el servicio que dan en todo caso la batalla ya está el golpe está dado y le toca al gobierno salir a decir ahora no esperen su momento el presidente no dijo eso con José Ignacio Paliza a la cabeza en momentos en los que José La Luz anuncia su apoyo al gobierno y ya hay quienes hablan de un supuesto contrato no sé a qué se refieren porque que sepa yo José La Luz no es contratista del estado un contrato de 120 millones de pesos repito no sé para qué pero dicen eso por ahí las malas lenguas yo no puedo afirmarlo ahora bien José La Luz la voz polémica va ahora al PRM pero lo hace de una manera que deja entrever que no fue que él se fue al PRM sino que básicamente él está apoyando al presidente no entiendo que un perfil como el de José La Luz que se ha caracterizado por su transparencia por ser tan frontal cuando habla por hacer uso de la parresia de Foucault al más alto nivel decir lo que se piensa aunque hay dos interpretaciones de eso porque una que es la que le da Foucault alude a la ética de hablar con la honestidad de hablar con la verdad a flor de lengua esa es la interpretación esa es la interpretación que le da Michel Foucault ahora bien la interpretación si se quiere socrática del término bueno socrática quizás no es lo más apropiado pero si la interpretación Helena primigenia que alude a que en la en el ágora se tiene libertad cuando usted habla no y esa libertad se hace de hecho cuando los demás respetan lo que usted dice y como respetan lo que usted dice o más bien como respetan su derecho a hablar le asiste a usted entonces hablar con la verdad porque no tiene nada que temer ya que se supone que quienes están ahí no solo son conscientes de que usted tiene derecho a hablar sino que en función de eso van a respetar lo que usted dice y como ellos son conscientes de que usted tiene derecho a hablar y ergo van a respetar lo que usted dice entonces le corresponde a usted decir la verdad hablar con honestidad pero lo de Foucault reitero se refiere a lo ético mientras que esa otra interpretación de esa parrecia de hablar la verdad obedece más bien a lo cívico político o político social diría yo entonces José La Luz ha dicho siempre las cosas como las piensa no le ha importado lo que el otro lo que el otro o la valoración que haga el otro de esto siempre ha hablado con lo que él considera su verdad y como José La Luz ha hablado con lo que él considera su verdad entiendo que si él pasó al PRM de hecho no debe comunicar eso yendo a través de subterfugios y eufemismo de apoyo al presidente Luis Abinader no diga que usted tras haber abandonado al PLD no irse a la fuerza del pueblo ahora usted es PRM PRMista no tiene por qué echar atrás tras digamos veintitantos años él comenzó en la Z en el 2000 y al 2007 fue bueno bueno él tendría ya casi veinte años en la comunicación a estas alturas José La Luz va a dejar de ser José La Luz no si usted se fue al PRM dígalo si usted ahora es PRMista sea frontal con eso señores el presidente hay que decir la verdad en honor al objetivo él no dijo plaga él dijo placa pero en la fuerza del pueblo están forzando el mingo y la gran pregunta que uno se hace es este el gran plan secreto del cual hablaba Leonel Fernández Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos se ha dicho y quizás tú has escuchado esto Rafael Guerrero es un malagradecido porque Rafael Guerrero cuenta con el presidente Luis Abinader para su protección y sin embargo mira como habla de él te lo digo porque es algo que he escuchado cómo tú reaccionas cuál es tu tu estructura mental de cara a eso o sea mira pero espérate tú te equivoco o sea cómo responde Rafael a esa crítica eso primera vez que yo oigo eso eso nomás cae en la mente tuya mira primero yo no tengo nada que agradecerle a Luis Abinader al contrario a Luis Abinader yo tengo que tener un 30% y cuidado si un poquito más de la fuerza que lo puso a él ahí yo no tengo nada que agradecerle a Abinader yo tengo protección porque el Estado se vio obligado a protegerlo pero tú eres militar tú eras militar pero yo no estoy protegido como militar yo estoy protegido por el programa corrupción al desnudo por lo que yo denuncio y por lo que yo hago y por como yo me manejo Luis Abinader a mí no me ha mandado una manzana a mi casa claro porque yo no la acepto si no tuviera camiones fulgones de manzana de los 9 mil millones de publicidad Rafael Guerrero no se ha tomado un café ni se lo va a tomar ni se lo va a tomar tú estás viendo entonces como diablo yo tengo que agradecerle a Luis ni siquiera me respetó porque tú quieres que te diga algo cuando sale el caso Ángel Martínez con los 37 capos de que él denunció que él denunció del PRM yo estoy durmiendo en parque en Estados Unidos yo con casa de millones de pesos aquí estoy durmiendo en un parque en un parque no en varios parques yo me mudaba de sitio porque los ranfistas andaban buscando para darme golpe no acepté que el departamento de estado me ofreció el estatus de refugiado político no lo acepté yo tenía mi mamá enferma y mis hijos aquí que dependen de mí yo digo y como yo después me quedo haciendo tiempo extra aquí sin poder regresar a mi país y entonces tuve que valerme por mí mismo rodar y rodar y tú sabes que en Estados Unidos tú tienes gente tú conoces gente y tú vas tres días y a los tres días ya tú fastidias eso eso lo saben todos los dominicanos que tienen familia en Nueva York específicamente entonces yo rodando me me contactan oficiales de la fuerza aérea compañeros míos de promoción porque uno de ellos un coronel de ellos era cercano a Chubasque y Chubasque quería hablar conmigo y yo que quería hablar Chubasque conmigo porque yo traté de mantener que yo estaba enfrentando al gobierno de Danilo Medina y el PLD pero que yo nunca estaba apoyando ningún partido y quería hablar ese personaje conmigo y al final me convenció como a las dos semanas y conversamos sobre esa situación tú tienes que defendernos porque si no se está cayendo el proyecto hemos perdido nueve puntos con los ataques de Ángel Martín en la última semana Luis te manda a decir que esto que tú quieres que qué cargo tú quieres yo no quiero nada y esto y lo otro y por aquí por allá ya me había contactado el doctor Fadul porque accidentalmente a mí me dio una alergia y se me enfermó un ojo y la irritación era tan tan grande y yo pasé por una farmacia con un amigo y no podía comprar los medicamentos porque los medicamentos eran medicamentos estaban caros en ese momento y yo no estaba produciendo dinero yo estaba rodando todo lo mío aquí ellos rompiéndolo y ese señor era amigo del doctor Fadul el de la farmacia y ese señor ve que nosotros estamos llamando a un amigo para ver si está muy lejos que venga y aporte un par de pesos porque ya yo no aguantaba más tenía tres días que no hacía programa porque tenía un ojo casi al perderlo y el señor me dijo miren cuánto ustedes tienen tanto yo soy dominicano yo te pongo eso tú estás haciendo una buena labor y después me llama el doctor Fadul pero él nunca me dijo que conocía a Fadul y me dijo que ese era su compadre o su amigo y me dijo mire usted no puede andar así usted es un patriota usted se la está jugando por este país y Fadul sabía que del equipo de luz me habían mandado 50 mil dólares ofrecer y yo no lo acepté usted tiene que aceptarlo porque eso no es que usted lo está pidiendo que usted lo necesita porque usted lo necesitamos vivo después consultar al doctor Fadul porque por eso es que yo tengo credibilidad porque yo te doy las cosas con nombre y apellido con fecha y te especifico entonces ¿qué diablo tengo yo que agradecer a este a este libanés si yo cuando vengo al país me quieren detener ya en un gobierno que entró casi por mí y me quieren detener en el aeropuerto y si no es porque vienen tres vuelos ahí que convergen conmigo y quieren quemar el aeropuerto me hacen un lío en el aeropuerto y le voy a agradecer yo a este caballero y seguridad yo tengo seguridad en el momento que a Luis le dé su maldita gana puede agarrar la seguridad y metérselo en un bolsillo por no decir otra cosa está viendo yo no tengo nada que agradecerle a Luis nada ni le quiero tener nada que agradecer yo le agradezco lo que la gente me quiere a mí en la calle queda entonces ahí desmentido en base a esta versión el tema de la conexión de la seguridad en fin que el gobierno no, no, no yo tengo nada que ver con el gobierno nada claro yo tengo conocidos y amistades pero que no tienen que ver nada de un trato gobierno oficial conmigo tú conoces una gente lo ponen en algún lugar ahora mismo el cardiólogo mío el ministro ah pero no sé yo que lo pongo que yo creo que él no necesitaba eso pero lo ponen ahí pero es un tipo serio bueno el gobierno tiene gente seria entonces sí no porque no todos oye el que generaliza miente nunca son 100% malos o 100% buenos lo que pasa que los malos de ahora son perversos porque no solamente se llevan los capitales sino que los sacan del país están sacando los capitales la postura contestataria del gobierno de Luis Abinader de cara a la ONU tú entiendes que es genuina no yo no le creo a Luis Abinader Luis Abinader no le creo Luis Abinader es un mentiroso Luis Abinader lo ha demostrado que es un mentiroso atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado en el france de la NSA adiós para que en el france doable no a enfin si a a